Hola, muy buenas noches, hoy es martes 19 de abril y este es el sorteo número 2941 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, Ganas Ayudando. Se encuentran con nosotros los delegados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, Auditoría Interna, Revisoría Fiscal y Secretaría Distrital de Gobierno, quienes supervisan la transparencia de este sorteo, funcionan las baloteras. Esta noche tu suerte te puede convertir en un aventurero, porque además de entregar el premio mayor de 5 mil millones de pesos, entregaremos en un sorteo adicional una moto BMW si compraste tu billete de lotería completo. Vamos en este momento a conocer el número ganador del premio mayor, que es para el número 8, 1, 8, 5 y la serie es la 036. Verifiquemos juntos el número. Número 8, 1, 8, 5, serie 036. Ahora funciona nuevamente la moto.